Permíteme, güey. Está aquí Soloris. ¿Qué pasó? Ok. Decidió haber entrado más temprano porque aquí estaba el Jerry. Quiero clarificar unas tres cosas, dos cosas. Primero, Jerry siempre mantiene la versión de que yo le pasé mi cuenta para que entrase al grupo de chat, no servidor, grupo de chat en el que Calci y Fred y Doom estaban celebrando el atentado en Australia. Esto es falso. Lo que yo hice fue pasarle capturas, no mi cuenta. Segundo, Doom dice que las capturas esas censuradas, donde había menores de edad, con poca ropa, no eran del servidor que mostró Jerry en vivo. Falso. Yo estuve en ese servidor, yo puedo testificar que efectivamente eran de ese servidor. Y creo que eso es todo. Soloris, ¿eras menor de edad estando dentro de ese servidor? Ah, ¿en qué año fue? ¿En 2019, 2020? Tú eres el que estuviste unido en esos servidores, no nos preguntes a nosotros. Si no me acuerdo, no me acuerdo. A ver, no. Ok, en 2019. No, no eras menor de edad. Bueno, ok, un momento. Solaris, un momento. ¿Se quiere meter una persona? No sé qué quiera. A ver, ¿qué pasó? Dios mío. Ay, Dios. Dios. Aparte, aparte me preguntó a alguien. Oye, espérame, está silenciado. Espérame, está silenciado. El que se mete, se acaba de meter. Está silenciado. ¿Soy yo Ken o qué te refieres? Sí, pues se supone. Tú te acabas de entrar. Permíteme unos 15 minutos, porfa. Es que estoy cerrando turno en el trabajo, por favor. Como tú quieras. Bueno, ¿quién iba a hablar? Puedo hablar ahora sí. Solaris, no, estaba hablando. Solaris. Ok. No, nada, que sí, efectivamente. Si fue entre 2018 y 2019, no era menor de edad en esa época. Cuando fui menor de edad fue cuando estaba él por 64, pero eso... Ya. Y ahí compartieron imágenes... Bueno, Solaris, tú afirmas que se compartía pornografía honestamente. No, la verdad, no. A ver, voy a ser completamente honesta. Yo no recuerdo exactamente lo que eran las fotografías. Por el contexto y por el tipo de texto que acompañaba a las imágenes censuradas, asumo que eran menores de edad, como mínimo, en poca ropa. Esa es mi asunción. ¿Asunción? Sí. Pero tú estabas en ese chat, ¿o no? Sí, yo estaba en ese chat. Pero no lo recuerdas, exactamente lo que he dicho. No lo recuerdas, ¿verdad? Tú tampoco. Tú tampoco. Exacto, fue algo de hace muchos años en un chat sin importancia. Coño, es que el problema es que Solaris sale comentando después de que pasaba una foto con un emoticón de Macri, pero no se acuerda, dice. No era un emoticón de Macri. Y era una captura de pantalla de un usuario que tenía una foto de perfil. Solaris, ¿te acuerdas o no te acuerdas de lo que pasó ahí dentro? Me acuerdo de la conversación. Me acuerdo de que le saqué una captura al mensaje en el que ese usuario con foto de perfil de Macri había puesto y que la posee. Y también me acuerdo de que por... y también, bueno, en realidad no, no recuerdo para nada cómo lucían las fotografías. Pero por el contexto, por los mensajes que acompañan dichas imágenes y están en el chat, la verdad me parece muy naif, muy iluso pensar que no era al menos gente con poca ropa. Eran fotos de... eran, mira, lo que yo he mantenido y yo creo, igual que tú, yo no me acuerdo de todos los detalles, es que vino este Reinhardt que estaba como que en sus 17 años y vino y compartió un grupo de Facebook en donde había fotos normales de tipas y el tipo estaba poniendo comentarios pendejos como que hay que mírales las... que te tarras y que no sé qué, pero todos le dijimos que era un pendejo, que no pasara esa mierda. ¿Y lo sacaste del direct... del servidor? Sí, Reinhardt no estaba en el servidor cuando entró Jerry. ¿Es cierto, Solaris? Nosotros nos peleamos con él. Reinhardt no sé si estaba, pero si ves las capturas, si ves las capturas verás que aparte de Reinhardt había otros usuarios que también se sumaron al MAME, que también entraron a la página de Facebook, que pasó Reinhardt y empezaron a postear fotografías. Lo que pasa es que ese comentario de... Ya bueno, lo que pasa con ese comentario de tremenda pedofilia era porque era tu típico grupo en donde gente se saca fotos normales y viene un viejo rabo verde asqueroso a comentarle pura mierda. Por eso decíamos esto. ¿Ustedes estaban replicando los comentarios, supuestamente? No, no es tanto eso. Estábamos reaccionando al hecho de que iban estos viejos a comentarles pura mierda. Sí, por ejemplo. Sí, eso es lo que digo. O sea, ustedes reaccionaron con los comentarios de esa gente. O sea, ustedes copipastearon los mensajes de los señores que les comentaban a las tipas. ¿Sí? Pues yo creo, güey. ¿Pero por qué no lo dijiste antes? No, lo que yo dije es de que eso de... No, no, no. Es que eso lo que yo dije es de que, pues, número uno, yo no me acuerdo de todos los detalles. Número dos, algo de edición debe de haber en esas capturas. Y número tres, lo que yo puedo recordar que era ese grupo de Facebook es eso. A ver, ahí está la persona que se quería meter.